Esto es puro espectáculo. ¡Ahí está! ¡Qué maravilla, eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Este octavo juego. ¡Buf! A un milímetro. Maxi, que llega a todas. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Y llega a esa también! ¡Sí, señor! ¡Impresionante! ¿Cómo? ¿Nos volvimos locos? ¡Claro, no! No, se volvió loco el árbitro. ¿Y los jugadores? No, no, se equivocaron los jugadores. Vale, vale, muchachos. ¡Claro! ¡Ah! ¡Dale, Cheva! ¡Oh! 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 La bebida de los campeones Es muy buena Que bien Desde luego el mayor consumo Hasta este momento lo hemos tenido En Valladolid Los cuadros agotaron las existencias De Arbalife ¡Uy! No viene, no viene ¡Viene! Tranquilo No viene, viene ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sale, sale! ¡Toma, va! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue el punto! ¡Sigue el punto! ¡Sigue el punto! ¡Sí! ¡Sigue el punto! ¡Gracias! ¡Gracias!